Hola, Freddy Melero aquí. Estamos en un evento aquí en Miami, en el Doral, con el señor Orlando Herrera, socio mío aquí. Felicidades, Orlando. Orlando, tienes el Success Research Institute. En español es el Instituto de Investigación del Éxito, donde por los últimos 20 años hemos estado estudiando a las personas más exitosas, como Anthony Robbins, Brian Tracy, Liz Brown, y no solamente ellos, pero también los más exitosos alrededor del mundo, con Bill Gates, y obviamente todas las personas exitosas. Estamos hablando del gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, y la lista continúa. Wow, pues ahí ves quién tengo aquí delante de mí. Pero Orlando, la razón que estamos haciendo el video este, porque te acaba de unir el equipo de nosotros de Visaluz, de Body by Body, el reto de 90 días, y tú estás muy emocionado, ya te estás moviendo bastante, hay muchas personas que han tomado acción con esto, porque tú lo has referido, y hay muchas personas hablando que están viendo este video y no conocen esta compañía, no saben por qué, o a lo mejor han visto algo, pero no entienden por qué hay tanta emoción y tantas personas moviéndose. ¿Por qué no nos explica por qué tú tomaste acción con esta compañía y por qué estás tan emocionado, por qué estás aquí? Claro que sí, Freddy. Es más, es tremenda pregunta, porque una de las razones por las cuales yo decidí unirme al reto y unirme a esta compañía que está creciendo enormemente es por las oportunidades que está dando para transformar vidas. Mi lema es ayudar a la gente a cumplir sus metas, a lograr lo que quieren, y al mismo tiempo cumplir mis metas también. Y algo que yo enseño en mis seminarios es ver la transformación. Yo tengo un seminario que se llama El fin de semana de transformación, y eso es acerca de transformar todas las áreas de tu vida, que son finanzas, relaciones, salud y prosperidad. Pero una cosa que me llamó la atención en esta compañía es la transformación que está ocurriendo con los millones de personas en este país y eventualmente en el mundo entero, que es transformar su salud, transformar las personas que quieren sea perder peso o lucir mejor físicamente o ganar más musculatura. Estos productos, que son los productos de By Salud de la compañía, están probados científicamente, están garantizados, y es algo que me llama la atención porque está ayudando a miles y millones de personas a transformar su salud y a transformar sus finanzas para obtener la independencia financiera. Wow. Orlando, las personas como pueden ver, la razón que tomaste la decisión son varias, y están congruentes con tu mensaje de tu vida y tu pasión. ¿Qué le diría a una persona nueva que está viendo By Salud por la primera vez, que wow, quieren tomar el reto, quieren tomar acción y quieren calificar por un BMW como tú estabas a punto en tu primera semana de hacer? ¿Qué le diría a una persona? Bueno, lo más importante es que tomes el reto. Lo más importante es que te seas abierto y mires la oportunidad, porque en estos momentos, en estos momentos de crisis económica, esta compañía está creciendo más que ninguna otra. Y eso me llamó la atención también, porque primero, lo más importante es el tema. El tema específico es ayudar a las personas a transformar su salud, a perder peso, a ganar musculatura, a lucir mejor, y al mismo tiempo a transformar sus finanzas. Es algo que está conectado. Sabemos que tu salud es tu mejor riqueza, pero al mismo tiempo tú estás transformando salud en riqueza. Y eso es lo que me llama la atención. Entonces, la sugerencia para ti que nos estás escuchando o viendo en estos momentos y escuchando al mismo tiempo, es que te des esa oportunidad de ver cómo tú puedes transformar no solamente tu salud y la salud de miles y millones de personas, pero también transformar tus finanzas y eventualmente usar este vehículo, que es By Salud, para obtener la independencia financiera, si eso es lo que tú quieres obtener. Por ahí ven, han escuchado del señor Orlando Herrera, el tren ha llegado, se va a ir muy pronto, so tomen el tren, tomen acción, y debajo de este video van a ver que hay unos websites, el website de Orlando, el mío, o de ambos, y tomen acción. Contáctenos hoy y nos vemos en el próximo evento. Gracias. Te veremos en el próximo. Y quiero terminar también con este pensamiento, si tú transformas lo que te detiene, vas a transformar tu destino. Recuerda esas palabras, querido amigo o amiga.